Estuvimos presentes en la fiesta a la Virgen de la Caridad, la Virgen del Monumento. Festejan ejidatarios Ejido por Andero a San Isidro Labrador, esto una prevención rumbo a Carano. También estuvimos presentes en la fiesta a San Isidro Labrador, en la comunidad de Ururuta, en Deportes. Lista a las semifinales del Fútbol Liga Municipal, se jugaron los cuartos de final. ¿Qué tal, amigos? En formación, el día de hoy y seis de mayo, parte de los avances que tenemos en materia informativa, como siempre, la vamos a venir a toda la gente que nos sigue a través de YouTube, la voz e imagen de Pulandro Canal 2. Ayer tuvimos problemitas, no pudimos subir el video a YouTube, llegamos tarde de Ururuta, pero aquí estamos ya con todos ustedes este día martes, en que también hoy inicia el homenario al Señor de la Salud, a nuestro Cristo Milagroso. Vamos a ver esa información, recuerden que toda la información que viene en el noticiero está en vivo en su momento, llevada por Foto Universal. Vamos a inicio con parte de lo que fue la Misa de la Salud de la Eucarística en el Templo dedicado a la Virgen de la Caridad, el Templo del Monumento. ¡Ave María! ¡Ave, ave, 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 María! ¡Y San Borros, Marios, donde le están? ¡Y la paz del mundo se nos dará! Amén, Amén, Amén María Amén, Amén, Amén María Buenas tardes Buenas tardes Les pido que junto con estas intenciones tengamos también presentes a todas las personas que nos han ayudado para seguir adelante con su cabalos aquí en el momento que la Santísima Virgen recompense en su generosidad a los que también trabajan para dar de vida a nuestra comunidad el foro de la perfección, la catequista de los socios y socias de la Virgen de la Pintana y a todos ellos justamente nos dejamos presentes en los trabajadores y por último quiero que hoy también además de la fiesta a la Santísima Virgen de la Carta tengamos presentes dos detalles primero hoy este día coincide también con la fiesta de Nuestra Señora de Padre una celebración más llana de un aniversario y que recordemos que es el aniversario de la consagración de la Virgen que siempre intentamos ofrecer el aniversario de la consagración y que no nos lo tenemos vamos juntos a comenzar nuestra celebración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que el Señor esté con usted y con el Espíritu hoy delante de Nuestra Madre Santísima vamos a tener presente que ella nos enseña a escuchar lo que Dios quiere de nosotros y a cumplir su voluntad vamos a pedirle perdón si nosotros no hemos sabido escucharlo como nuestro Padre y Hijo si hemos hecho solo lo que a nosotros nos parece mejor y vamos también a pedirle perdón por las veces en que no hemos cumplido sus complicaciones que estemos dispuestos a eso Padre que no sabe como a mí me parece sino como quieres como tú oye veniendo a la Santísima Mínica y damos perdón de esas palmas gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Señor Guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina independencia en el centro de Pulándiro Cubrimos cualquier evento social en Pulándiro y toda la región Foto Universal, calidad digital a tu alcance Bien, pues así va el proyecto de la misa Poquita, poquita gente en la misa Ya por la tarde o noche regresamos De nuevo a las 10 y media estuvimos en el monumento Llegamos a tiempo para ver parte de lo que fue el baile contra el ser norteña La quema del castillo Desde luego que entramos un momento también a visitar a la Virgen de la Caridad ¡Aquí te quedas! ¡Y que falta 5 segundos! ¡Buenos días! ¡Y que falta 5 segundos! ¡Y que falta 5 segundos! ¡Y que falta 5 segundos! ¡Gracias! 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 Pon tu salud en nuestras manos En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas Y urgencias las 24 horas, los 365 días del año Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados Tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología Quirófanos totalmente equipados Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas Áreas verdes para recuperación del paciente Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería Sala de espera amplia y confortable Cafetería económica para los familiares y público en general Torre Médica Hospital Puro Andiro Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted Y su familia, su salud El mejor servicio, los mejores especialistas Y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Puro Andiro Bien, pues hoy se cumplió un año más con esta fiesta Allá en el monumento, lugar emblemático de muchos años Ya, lugar donde la gente acostumbra a salir de Puro Andiro a persinarse Y al llegar también a nuestro Puro Andiro Se cumplió con una fiesta más a la Virgen de la Caridad Continuando con la información Ayer antes que nada, felicidades a todos los maestros Ayer que fue el día del maestro, felicidades No hubo clase, lógicamente Preguntamos al director de prensa y comunicación A Eric Solori de la presidencia Él nos comenta que el festejo del día del maestro Será mañana por parte del ayuntamiento Estaremos al pendiente para ver dónde se realiza Y desde luego traerles la información de dicho evento Bien, continuando con la información El 15 de mayo también se junta con la fecha El Santo de San Isidro Labrador Él es el patrón de los campesinos y campesinas Desde luego todos se dedican a la producción Vamos a ver parte del recorrido que realizaron Ejido Puro Andiro y Uscario Portan Desde la Colonia de Salitre La imagen de San Isidro Lo llevan hasta Carano Donde le hacen la misa Posteriormente la banda de música Y una comida que ofrece el Ejido Puro Andiro ¿Qué tal amigos de Canal 2? Buenas tardes Como pueden apreciar nos encontramos aquí en un guacarano Llevan la imagen de San Isidro Labrador Patrón de los campesinos Esperemos buena temporada de lluvia Somos amigos de Ururuta que nos invitaron Pero este año nos tocó quedarnos aquí en Puro Andiro Para también llevar a San Isidro Labrador De todos los secretarios De los diferentes ejidos Van rezando el Santo Rosario Los amigos de Enzo Ceballos También presentes representando a los ejidatarios Salto a los ejidatarios Vendidos por Uscar Salto a los ejidatarios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ...que fueron acercadas para ser benditas y ser llevadas en este próximo ciclo a sembrar... ...y que Dios te acudió en crecer a mi Señor Labrador para que tengamos buena conseja. Bajo el patrocinio de San Isidro encomendamos el trabajo de todos los campesinos, el trabajo de todos los campos, un buen temporal que nos proteja de tormentas, de plagas que afectaran el buen resultado de los trabajos y las cosechas. Si más adelante la gracia de Dios nos conceda en el ritual de la adoración nocturna hay una vigilia de espigas para dar gracias de manera muy especial por los trabajos del campo ya por el final de año, ojalá que con los adoradores después nos pongamos de acuerdo y no sé si por acá en el campo o en cualquier otro lugar hacer esa vigilia de espigas para dar gracias a Dios por todos los beneficios en las cosechas y alimentos que recibimos en los diferentes trabajos también. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Nuestra celebración ha terminado. Tenemos gracias a Dios. ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva! ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva! ¡Viva el patrón de los campesinos! ¡Viva! Fuerte nuestro aplauso. ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva! Vayamos en paz. Nuestra celebración ha terminado. Lo tanto gratis a Dios. Felicidades a todos. que Dios los bendiga guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video cámaras digitales imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones contamos con todo lo que necesitas Foto Universal calidad digital y tecnología a tu alcance visítanos estamos en calle Villalonjín esquina independencia en el centro de Pulandiro cubrimos cualquier evento social en Pulandiro y toda la región Foto Universal calidad digital a tu alcance bien agradecemos al Padre Toño así se llevaba a efecto la misa y después se vio una polvadera parece que era lluvia pero no era puro polvo por todo alrededor nunca llegó a donde estábamos ahí en la misa a San Isidro de El Salvador ahora vamos a ver parte de lo que fue la presentación del Marachi los Juegos de Agua de luego las mañanitas la gente también vendiendo bastantes productos en el marco de esta fiesta al Patrón de los Campesinos Salud amanecer la palabra la herida es cantar la luna ya se perdió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicidad el día en que naciste nacieron todas las personas celebremos con gusto señores este día de placer cargilloso y mi saludo se puede gustoso y caminos en mi corazón vive, vive, vive feliz en el mundo sin que nadie percúre de un mes para el Patrono esta tarde San Isidro Labrador Patrono de los Campesinos y que intercede para que nos venga la lluvia también vámonos por ahí pues llevando más música continuando sus órdenes saludos a toda la gente aquí de Ururuta gracias por su preferencia gente que viene también de los diferentes estados ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Continuando con la información, entramos al deporte, al fútbol. El domingo estuvimos en la Deportiva Benito Juárez, mientras vemos imágenes de algunos de los partidos que estuvimos grabando. Todos los partidos mandamos transmisión en vivo en su momento, allá desde la Deportiva Benito Juárez, llevadas por foto universal. Siempre envía a las barras que nos apoyan en las transmisiones en vivo. Primero le comento los resultados en la primera fuerza, el equipo de Pumas Prepa, goleó a Tafoya 6 a 0, Pumas Prepa se basan en finales. Deportivo La Cruz enfrentó al Deportivo Obrero, quien ganó el Deportivo La Cruz 3 a 2. Huipana goleó al Atlético Madero. Villachuato, que trae en sus filas hasta jugadores argentinos, colombianos. Parece que trae también un uruguayo y trae algunos de Zacapu también. Villachuato nos dice que tiene una nómina como de 11 mil pesos cada juego que viene en estos refuerzos. Villachuato le ganó a la onda colorada 4 goles a 2 y así las semifinales quedan Deportivo La Cruz ante Villachuato y Pumas Prepa ante Huipana. En la segunda fuerza me trae las imágenes de los partidos. El colonial, quien fue el equipo campeón la pasada temporada en la tercera, que era Benjamín, que se envió. Perdió, quedó fuera 3-0 con la calzada. En tanto que el equipo de Juventus dio el campanazo, ya que Juventus entró en octavo lugar. Enfrentó al Magisterio Foviste, que fue líder. Y Juventus le pegó 3 goles a 1 al líder, que se va también ya del torneo. En tanto que el equipo de Janamuato le ganó al Milan. Y el otro Janamuato, el otro Janamuato empató 0-0. Vamos a ver un poquito más adelante la serie de penaltis, ya que el equipo de San José del Reparo dejó fuera al otro Janamuato. En la tercera fuerza el equipo de Atlanta perdió con el Boca Juniors. Jeroche le ganó a los halcones. Jeroche fue líder general de la competencia. Les dejó casi como 15 o 20 puntos al segundo lugar. El equipo de Jeroche, los halcones. Le estaban por muy buen partido. Los pájaros volaron. Dejaron fuera la onda colorada. Y en el cierre de las actividades, el Horacán le ganó al equipo de Galeanas, que pasan en el equipo de Jeroche. En el equipo de Stanford, Horacán y Boca Juniors serán en las semifinales el próximo domingo en nuestro fútbol. Dado los resultados, que aparece y vemos la serie de penaltis, donde el equipo del reparo enfrentó a Janamuato ante gran cantidad de porra que asistió al campo unora deportiva. Viene el primer disparo por parte del equipo de Janamuato. Los dos porteros, buenas actuaciones en este partido. Viene el ciudadano, Janamuato, disparo, gol. Adentro cae el primer penalti por parte del equipo de Janamuato. Sin duda dramáticos y han esperado los penaltis. A las cuatro inicia la liguilla de la tercera fuerza. El equipo de San José del Reparo. Un saludo a esta gente que podemos estar en unas ocasiones en San José del Reparo. La misión es en vivo traídas por Nieves. El Barra, la mejor nieve de Garrafa en Pulándiro. Saludo a la gente que nos sigue en vivo en esta serie de penaltis. Los porteros haciendo lo suyo, brincando, tratando de... Viene el silbatazo, ese árbitro, tuve que espere poquito. Ahora sí viene el silbatazo, nuevamente. Ese que se espere. Cuando pite, dice que hace que pite. Viene el silbatazo por parte del árbitro. Viene el equipo de... ¡Sparo, gol! Adentro lo mete el equipo de Reparo. Y aquí está la porra, mire. Aquí está la porra ya del reparo. Porque ya mando a su equipo. Bonito el ambiente que se vive aquí en la Deportiva. Bonito Juárez. La porra del reparo. Le mando a sus compañeros. Corresponde el equipo de Hanamuato. Aquí en el campo. Bueno, la Deportiva bastante aire y bastante polvo. Ya por ahí. Aquí se espere en los próximos meses. Inicien los trabajos. Ya que por ahí el presidente del Ciudad Víctor Nevasca está tira, pues, públicamente. Se comprometió. Y sabemos que le va a hacer a poner sistema de riego a este campo. Y al campo número 3. Y a la postre, pues, hay que hacer los trabajos. Parte de la liga para que se empasten. Pero no ser cargos, eh. Para que estén libres. Y que la gente, los jóvenes, disfruten también los campos. Bastante aire. Tiene la tierra como dando una polvoadita a la más gente que está presenciando estos penaltis. Corresponde al equipo de Hanamuato. Viene el disparo. Hanamuato, el abordaje. El silbatazo de Juve. Silbatazo, percibe al equipo de Hanamuato. Disparo y gol. Bien cobrado el penalti hasta el momento. Parte del equipo de Hanamuato. Ahora corresponde al equipo de El Reparo. Real San José. Siempre dramáticas. Unas finales cuando se van a la serie de penaltis. Recuerda, Foto Universal presenta nuestras emisiones en vivo. En Foto Universal. Que no se te borren tus fotos del celular. Llevas a revelar a Foto Universal. Crea digital a tu alcance. Viene el equipo de San José. El Reparo. La oportunidad para la serie de penaltis. Nos escuchamos a las muchachas echando de poros al equipo de San José. El Reparo. Perfil izquierdo. El arquero haciendo lo suyo en la portería. Ahí se la ve que se va en el silbatazo. En el silbatazo. Se perfila el equipo del reparo. Disparo y gol. Parecía que llegaba el portero. Pero no. Era difícil. Bien colocado. Abajo. Imposible para llegar el arquero. Que hizo lo suyo. Pero no llegó. Corresponde al equipo de Hanamuato. El penalti siguiente. Más tardecitos estaremos en vivo. Nuevamente llevando las acciones de los partidos de la tercera fuerza. Que también se esperan muy importantes. Una liguilla. Y así se vive en nuestro fútbol de Purándiro. Salud por la gente bonita de San Lorenzo. Hay unos seguidores que nos siguen en las transmisiones del fútbol. Programa en la raya. Cambiamos la forma de hacer el programa. Hacemos en vivo los eventos deportivos que hay. Le damos en vivo a través de la voz y imagen de Purándiro. Canal 12. Se perfila el jugador del equipo de Hanamuato. El silbatazo. El portero dice que ahí se la va a colocar. Viene el disparo del equipo de Hanamuato. El disparo. Gol. Hasta el momento. Todos los penaltis bien cobrados. Imposible para los arqueros. Concentrados los jugadores como debe ser. Porque eso de que dicen que los penaltis es un volado. No. Ningún penaltis es un volado. Hay que estar preparados para los penaltis. Saberlos definir. Y también enfrentar los penaltis. Aquí vemos a los jugadores del Rompal de Hanamuato. Dos comunidades presentes en las finales de nuestro fútbol. José Cruz Pantoja. Saludos a Cruz. Seguidor de Canal 2. Y siempre pendiente de todas las transmisiones y más del fútbol. Cruz por allá en Estados Unidos que no pudo venir esta vez a la fiesta de Santa Cruz y a ver las finales de nuestro fútbol. Viene el silbatazo por parte del árbitro. El disparo. Jugador del equipo del reparo. Vamos a ver. Vamos un poquito desconcentradito. Esperemos si no viene el disparo. Viene como el equipo del reparo. ¡Oh! ¡El arquero! Se veía. Le comenté. Lo veía un poquito al muchacho. Un poquito como que no se veía concentrado. Lo toca. El arquero hace lo suyo. Y para el penalti el portero del equipo de Hanamuato. Así es. Penaltis Cruz. Hanamuato de segunda fuerza ante el equipo de San José del reparo. Veía al chamaco un poquito desconcentrado. Y se le vio ya un momento de pararse. La forma de pararse. Veía un poquito como fuera del lugar. Muy confiado. Pero no logró hacer efectivo el tiro. Me corresponde al equipo de Hanamuato. Me piden al arquero. A Teban. Que haga lo suyo en la portería. Viene el silbatazo del árbitro. La gente a la expectativa de esta serie de penaltis. Foto universal. Que no los viene el silbatazo. Viene el equipo de Hanamuato. Foto el disparo. Y el arquero. También hace lo suyo el arquero. Así es que fallando para ambos lados este penalti. Ahí está. Emparejamos el marcador nuevamente. Piz. Fallados. Uno por el equipo. Corresponde al jugador del equipo de San José. El reparo. Se mueve el esférico. Bastante el aire este tarde. Aquí en la deportiva. Benito Juárez. Campo uno. Se ve la prisión metida. Así se vive. Así vive la gente. Las lijillas en nuestro fútbol. Lo más importante. La base final. Silbatazo. Se perfila el jugador del equipo. Le para el disparo. Bien cambiado. Totalmente engañando al arquero. Y el balón está en el fondo. Todo sigue igual. Ahora corresponde al equipo de Hanamato. Viene el silbatazo. Se perfila el jugador del equipo de Hanamato. Se ve que hace con fuerza el disparo. Y bien cambiado. Y adentro. Imposible para el arquero. Es que todo sigue igual. Corresponde al equipo de San José del reparo. Va a tirar el portero. Según vemos. Así es. Va a tirar el portero del equipo del reparo. Vamos a ver. Portero contra portero. En el silbatazo de Jugué. El portero contra portero. El disparo. Y cambiadísimo. Y adentro. Que están cenando. El balón está en el fondo. El arqueo del equipo del reparo. Cumpliendo también con lo suyo. Y pues ahí te va. Dice el portero. Pues ahora me toca a mí. Y va el portero de Hanamato. Vamos a ver. Toma mucho impulso. En vez de mucho impulso. Suele el balón por arriba. Rogelio Pérez. Saludos. Ya están allá los árbitros viendo cómo van los penaltis tirados por ambos equipos. Se deben ir las cabras. Un penalti de más y un penalti de menos. Se coloca el silbante de este partido. Desde que momento. Espere poquito. ¡Vuela la, vuela! Viene el disparo del portero. ¡Lo voló! ¡Lo voló! Lo veía yo muy afuera del área. Mucho vuelo. Le pegó abajo al balón. Y el arqueo vuela el esférico. Y aquí viene el penalti a favor del equipo del reparo. Silbatazo. Se perfila el disparo. ¡Y adentro! ¡Adentro! El reparo se va a la siguiente fase. Así es el fútbol. El deporte más bonito del mundo. Y aquí están los camacos de José del reparo. Miren su portero haciendo una buena actuación. Y queda fuera Hanamato. Aquí está la porra. ¡Viva el reparo! ¡Viva el reparo! ¡Viva el reparo! ¡Viva el reparo! Miren qué bonito es el fútbol. Qué bonito es el triunfo. Donde quiera que sea. Los trinco siempre son grandes. Desde San José del reparo. Dejen penaltis el equipo de Hanamato. Bien, pues así se vivió intenso este partido. Lo único que terminó 0-0. Y que se te fue a tiempos extras. A la pose también. A la serie de penaltis. Con esto concluye los cuartos de final. Próximo domingo semifinal. Está al pendiente. Mañana debemos conocer los horarios de todos los partidos. Para el próximo domingo nos acompañe en vivo desde la Deportiva Benito Juárez. Pues el día de hoy martes llegamos a parte de finales y noticiero. Hoy inicia el homenario del Señor de la Salud. Hoy a las 12 del día le correspondería llegar a la comunidad de Santiago Conguripo de Angamacotiro. Que apenas hace pocos años que están viniendo. Así como también a La Barranca. Rincón de Don Pedro. Entre otros. Y por la noche siempre inicia el homenario a los amigos del grupo Tarace. Los taxistas, combis y urbanos de Pulandiro. Hoy inicia el homenario al Señor de la Salud. Por hoy le decimos gracias a Cámaras, Miguel, Dirección General, el señor Juan González García, su amigo Roberto Ríos Daya le dice gracias, pero siempre recuerde lo más importante. Pase lo que pase, pásala bien. ¡Gracias por ver el video!